Bueno, muy buenos días para todos, tardes, noches, depende del momento en que vean esta presentación. Mi nombre es Diego Ardila, yo soy moinamista del Hospital San Ignacio de la Clínica Cobos y para este Cardio Summit 21 hemos decidido traer un equipo de planeación de TAVI con un equipo General Electric. Antes que todo, dar las gracias a General y a Lina Osorio quien me ayudó con parte de la presentación y con la planeación y las imágenes. Para este caso traemos una paciente de 50 años, femenina, con la estrenosis aórtica severa, con compromiso severo de la función ventricular y falla renal. Se presentó junto a médico clínica de la institución y se consideró que era de alto riesgo por un STS de 12 y se considera llevar a implante de TAVI. Entonces traemos las imágenes de lo que consideramos la planeación inicial. Esto era una imagen en AP donde se ve en verde, que corresponde a la cavidad ventricular izquierda, se ve la aorta en toda su extensión, arriba, y la aorta torácica y abdominal, más abajo abdominal. Esto es una imagen en 3D, ya con el contenido donde podemos ver de manera más apropiada el origen de las coronarias. Esto, pues, como ustedes saben, es muy importante para nosotros la medición apropiada de la altura, de acuerdo también al tamaño de los senos y la prótesis a poner, pues, existe mayor o menor riesgo de oclusión de las arterias coronarias. Otra parte importante es que el software nos permite quitar o poner algunas estructuras y notarlas para la adecuada planeación. Entonces, aquí decidimos retirar un poco el contenido de la aorta para poder ver de mejor manera el plano valvular aórtico. Y ahora sí traemos cada uno de los pasos. Ustedes ven acá el pit tail sobre el plano valvular, que es con lo que usualmente nos guiamos. Es un pit tail centímetrado. Ustedes ven que viene a través de la arteria radial izquierda, pues, viene desde arriba. Es un pit tail en 5. A veces los pit tail en 5 nos producen problemas porque se levanta. Al hacer las inyecciones también viene el marcapasos. Ven cómo corresponde de manera bastante aproximada, bastante fiable, a la aorta y al plano valvular aórtico y al ventrículo. Y ven la guía ya entrando hacia la cavidad ventricular. Después nosotros decidimos hacer una predilatación. Aquí está el video en movimiento, donde se ve un balón 22 sobre el plano valvular. También ven cómo se nos cae el balón sobre el ventrículo. Otra parte importante de esta imagen es cómo se ve el stench, el previo que tenía la paciente en la arteria descendente anterior. Sobre el origen de la corona izquierda, bastante buena la aproximación. Esto nos permite ahorrar medio de contraste sin lugar a dudas. Y el pit tail, pues, como les contaba, se levanta sobre el plano valvular. Sin embargo, como tenemos ya la reconstrucción, nosotros estábamos seguros del plano valvular. Esta es la misma imagen de la predilatación. Se ve cómo tiene una frecuencia... ...cardíaca alta. Y esta sería la imagen... ...cómo se ve en el sitio adecuado a la predilatación. Después vemos el callado aórtico. Cómo se ve la reconstrucción de manera en vivo. También es de notar que todo este cruce nos produce algo de tensión en el momento, sobre todo en aortas tortuosas. Y a pesar de tener guías de alto soporte, pues, tenemos que ver cómo pasa a través del callado aórtico. Y con la reconstrucción estamos un poco más seguros del sitio a que corresponde cada uno. Y ustedes ven otra vez la imagen del cruce del callado aórtico. Ahora vamos a ver una serie de imágenes en el sitio del implante. Esta primera imagen es una imagen donde la válvula estaba casi a nivel cero. Nosotros queríamos que quedara entre cero y uno. Una aorta viva alba. Y comenzamos a hacerle el implante. Y dado que era nuestro primer caso con la experiencia de este software. En todo caso, hicimos la inyección como usualmente la hacemos para estar seguros del sitio y del implante. Sin embargo, nos pareció que había una porción alta. Entonces, recapturamos la válvula. Y comenzamos a hacer un segundo despliegue. Este despliegue ya nos gustó un poco más. Aunque ustedes ven cómo se hace un pequeño empuje de la válvula. La válvula baja también por la expansión de la misma. Ya no utilizamos medio de contraste. Vimos que nos parecía apropiada la reconstrucción. Aquí vamos a hacer una inyección previa a la liberación de la válvula. Nos gusta la posición. Vemos cómo corresponde tanto el origen de las coronarias como el arco órtico y el ventrículo como tal. Al hacer la inyección de control vimos que había algo de insuficiencia. Realmente no nos parecía tanto la insuficiencia sino la subexpansión de la válvula. Y por eso decidimos realizar una post-dilatación bastante generosa. Ustedes ven aquí cómo se infla el balón. Utilizamos un balón 25. Esta era una prótesis Evolut Pro 29. Entonces decidimos post-dilatar con la 25. Aquí otra vez el video de la post-dilatación. Y este fue el resultado final. Nosotros quedamos contentos con la inyección. Incluso se alcanza a ver cómo tardíamente las coronarias llenan y corresponde de manera bastante exacta el sitio que nos había dado la reconstrucción. Están bastante contentos con el resultado. ¿Qué queremos recalcar con esta presentación? Las ventajas de la planeación. Una parte importante es el ahorro del medio de contraste. Ustedes vieron cómo en el uso del mismo baja notablemente por la seguridad del plano valvular. Básicamente se pueden hacer menos inyecciones. Este otro que es quizás el más importante es la seguridad en la ubicación del plano valvular. Siempre hemos tenido el pigtail como referente para el mismo. Y en este caso tenemos absoluta seguridad de que el plano valvular es el que nos está marcando el software. Y la otra cosa importante es que nos ayuda a establecer un ángulo apropiado para el implante. Hoy en las técnicas de uso de overlap, donde necesitamos que la válvula no quede tan baja, nos ayuda a tener seguridad de que la válvula no nos va a quedar por encima del plano valvular. Les agradezco a todos por su presencia y vuelvo a dar las gracias al general y al Inasorio quien me ayudó con las imágenes y también con la preparación para este caso en particular. Muchas gracias.